Saludos a todos los que se está echando muchas ganas Saludos a todos con más temas, con más música para todos ustedes Saludos a todos para el compachacho, compachacho que se encuentran en esta bonita noche Allá para el chino Saludos a todos con más música, allá con más ambiente ¿Qué tenemos por ahí, comadito? Saludos a todos por supuesto, saludos a todos para Producciones, Brian Hoy presenta sus fiestas Saludos a todos, nosotros sigamos con más temas, con más ambiente Con más alegría para todos ustedes Para toda la racita que se encuentra saboreando ahí su cervecita bien fría Saludos a todos, ¿qué te parece que nos echamos? Para ahí un corredito, para aquellos que gustan los corridos De lo que sigue andamos, ahondamos con esos costadones en la garganta Pero vamos a echarnos esos corredazos, corredazos como ustedes les gusta Eso sí, llama el tema de mis dos vicios Se llama Perjón, petrociano, bueno, por cierto Saludos a todos, saludos a todos, compadre Dos vicios tengo en la vida Dos son dinero y fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El homo de un buen caballo Y las zancas de una rama El homo de un buen caballo A morreres A mi ranchera Aunque me sienta muy gallo Me pierden unas caderas Aunque nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero corraran El gusto de una montura Y que nos dara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El homo de un buen caballo Y las zancas de una dama A romo de un buen caballo Tengo a ver A mi ranchera Aunque me sienta muy gallo Me pierden unas caderas Aunque nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero corraran El gusto de una montura Y que nos dara una dama Así ya después de muerto Que el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El homo de un buen caballo Y las zancas de una dama Ok, nos vamos con más música Por todos ustedes Podríamos Ya hasta el saludazo Ya hasta la reunión americana Allá para mi compadre Nueva Ángeles Vamos a enviar este corredito Por ahí que está triunfando Ya en el otro lado Esto se llama Más o menos Sin bonito Paso en un ranchito De pocos conocen Que ya no es la mera sierra Conozco esos gustos Nadie me los cuenta Porque yo soy de su tierra Este muy pequeño Se le vino el gusto Por los cuacos Le carrera Cuatro años tenía Tal vez moco ver Su padre empezó a enseñarle Tu subió el caballo En la ley con las tiendas Igual que a su hermano Valde El tiempo de fiestas Que había parejeras Empezaron a ganarle A mí me corrió mi yegua En el día de semana salga Carreras de compromiso En la siena de Caguazas Ganaba con blanco Fue yo quien es mamá El sucio Barça Maravilloso Maravilloso Saludito de la buena Como pastor de una cuadra Su sueño era grande De un día ser famoso En la unión americana De estarse en los namos Cuando temía Y esa fecha se acerreñaba Música En hoy En la unión americana Se jugaba un servicio La tenía Su favorito Música Pero no costaba Que el nuevo jilete Les fuera a quitar el hipo, también los billetes que me han apostado y dejarlos calientitos. No vean que les llame, le compuse este corriendo, como un pequeño meraje, le compuse este corriendo. Para que no escuche saliendo unas llenas, ahora que se encuentran en vivo. ¡Qué bonita gente!